Anifueu e Inquimboe juegan al fútbol en África y el elogiador del Real Murcia se interesa por ellos. Ellos firman un contrato con el Real Murcia y una vez en el aeropuerto piden dinero, pero el elogiador del Murcia se lo niega completamente. Aquí firman el contrato y se presentan en el club. Es hora de sacarlos a jugar. Primero entra Inquimboe con el 20 y ahora Anifueu con el 17. Un pase de Inquimboe desemboca en una lesión grave para Anifueu, la que le dejará fuera de las canchas por un tiempo, así que el entrenador del Murcia decide rescindir su contrato dejándolo en la calle, pero Inquimboe se lo encuentra por la calle, por lo que decide rescatarle y darle un techo y comida. Gracias. 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 Gracias.